que se encontró en la iglesia con los sacerdotes, abusadores, y eso ya lo tenían antes los papas, pero parece que él, con él, ha tomado una dimensión grande. Una de las preocupaciones de la Santa Sede, que nos lleva a decir tolerancia cero, porque el demonio mete la pata siempre y va buscando también romper la unidad, romper la comunión. Ha tenido que enfrentarse precisamente a esto, y también el tema de la sinodalidad, que es el tema que él está impulsando desde hace ya bastante tiempo. Quiere una iglesia en camino y una iglesia sinodal. Y pone los acentos en la comunión, en la vida de una iglesia unida, que quiere dar mayor gloria a Dios. Una iglesia unida que sea capaz de pedir perdón y salir a las periferias. Una iglesia para todos. En los momentos de alegría y felicitación, Quiero hacerle llegar un cordial saludo y mi felicitación en este 25 aniversario. Y en los más duros para la Universidad Católica. En las últimas horas de su fundador, José Luis Mendoza, la cercanía del Papa Francisco impresionó a la familia. Su última conversación fue con el Santo Padre. El Santo Padre le dijo, estoy rezando por usted, he ofrecido la misa, reze por mí, o sea que fue también un detalle muy bonito, muy cercano. Y le dice el Santo Padre, que yo soy testigo, José Luis, soy el Papa Francisco, me estás escuchando, sí, Santo Padre, mira, te mando mi bendición, te mando también la indulgencia, te mando, en fin, y sobre todo te voy a pedir una cosa, reza por mí cuando estés allá, como yo rezo por ti. Pero no olvides una cosa, Dios es más bueno que tú y que yo. Así fue la despedida y el acompañamiento a un hombre que el Papa Francisco conocía bien. Tanto el fundador de la UCAM como su esposa conocieron al Santo Padre mucho antes de su nombramiento como Obispo de Roma. Nos lo presentó el propio Cardenal López Trujillo, que bueno, siempre con la broma, ven Jorge, te voy a presentar aquí una familia que llevan adelante una universidad y 14 hijos, además 7 y 7, expertos en planificación familiar. Y nada, se reía el Cardenal Jorge Belorio, pues se reía. Y bueno, hizo muy buenas migas con José Luis y siempre estaban hablando de los temas de la universidad, de cómo llevar adelante una pastoral, de cómo llegar a los jóvenes, cómo evangelizar el mundo de la cultura. El Papa Francisco para mí ha sido un apoyo fundamental a esta universidad. Tuvo una relación con mi hermano presidente, José Luis Mendoza, el fundador de esta universidad, muy cercano, ya en el Consejo Pontificio de la Familia. Ya se conocían, participaban juntos, tenía su humor y particular José Luis. Después hicieron Papa, y luego ya se conocían perfectamente, y la relación ha sido muy estrecha. Encuentros que se producían en las reuniones plenarias del Pontificio Consejo para la Familia, y que permitieron a este matrimonio de laicos mantener una estrecha relación con quien acabaría ocupando la sede de Pedro. En aquella época, a los matrimonios se nos permitía hospedarnos en Santa Marta, que es la residencia que hay dentro de las murallas del Vaticano, donde vive el Papa Francisco actualmente, y él también estaba como cardenal hospedado allí. Entonces coincidimos en muchas comidas, desayunos, comidas y cenas muchas veces. Él es una persona muy cercana, muy afable, y ciertamente tiene sentido del humor. Una broma que habitualmente gasta es cuando le decimos, Santo Padre, mi familia, mis hijos, mi nieto, rezamos por usted todos los días que el Señor lo sostenga. Pero recen a favor, no en contra. O sea, esa broma siempre la gasta. Una relación muy cercana con la Santa Sede, y especialmente con este Papa, Francisco mostró siempre una total sintonía y comunión con José Luis Mendoza, en quien veía un auténtico evangelizador. Y al percibirlo que era un auténtico cristiano, evangelizador, anunciador del amor de Cristo a esta generación, pues el Papa se apoyaba, le daba libertad de acción. Sabía que era un auténtico elegido para esta misión, aparte del amor que le tenía y respeto a los Papas. Es verdad que hemos tenido relaciones con otros Papas, un regalo, pero es verdad que con el Papa Francisco hemos estado más veces. Han tenido múltiples ocasiones de contrastar, de hablar, de poner en conocimiento del que luego va a ser Papa, acerca de la actividad que se realiza aquí. De hecho queremos, pues un poco que lo que es el Consejo de Gobierno de la Universidad y la Fundación, con motivo de que ya es el 25 curso académico, le dijimos si nos recibiría en una audiencia el grupo y tal, y dijo que por supuesto que sí, falta por cerrar una fecha, pero sí, él siempre a la Universidad nos quiere mucho, y nos tiene en cuenta y valora la labor que aquí se hace. De ahí que este monasterio de los Jerónimos, sede de la Universidad Católica, haya recibido las autoridades más importantes de la Iglesia. 25 años de trabajo evangelizador que no han pasado desapercibidos en la ciudad del Vaticano. Sí, es conocedor, fue invitado siendo cardenal aquí, pero justo coincidió con cuando él tuvo una operación y no pudo venir. Y bueno, pues siempre nos quedamos con las ganas de que él pudiera venir, pero la conoce bien, la conoce bien, de hecho tenemos constancia, de que cuando ha ido alguien de Murcia, dice yo de Murcia conozco la Universidad Católica. Al Papa Francisco siempre, pues hemos procurado llevarle esos proyectos, iniciativas, y cosas que la Universidad pone en marcha.